Hola a todos, soy Tezka y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, hoy estamos con Beyond Contact, Beyond, Beyond Contact o algo así. Un video que os he enviado para probar, ya sabéis, página de la tienda. Agradecer, siempre agradecer. Al desarrollador PlayCorp Studios y editor Deep Silver. Reseñas recientes y generales variadas. Uy, como va la cosa. Venga, vamos a probarlo, a ver qué tal. Escaneado. Mirad, salvavidas destruidas. SpaceCore Escape Pod Model, Nº 3201. Pero no hemos mirado, ¿no? Puedes usar tu escaner, por favor, usen tu escaner. 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 Supervivencia básica. Vale, ¿qué tengo que hacer entonces? Escanea una fuente de comida, escanea una fuente de oxígeno, completa los requisitos previos y se habla con K. Vale, ¿te puedo escanear a ti? Escanea una fuente de oxígeno, completa los requisitos previos y se trata de un escaner. Escanea una fuente de oxígeno, completa los requisitos previos y se trata de un escaner. Por cierto, ¿sabéis? Hemos dicho de mirar el juego y además no le hemos puesto el título del juego que es. Estamos aquí como charlando todavía. ya está cambiado entonces aquí opciones gráficos a 1080 todo en ultra si nivel caída ultra así está bien voy a dar un poquito más brillo a los ventiladores todo bien todo correcto puedo escanear a ti? no me dejas escanear a ti por el hueco hay un muro invisible para que no te caigas por los agujeros no queda más que el tallo escaneo mi escaneo está reaccionando a esto, debería escanearlo he escaneado algunos minerales y algunas de las flores, ¿qué es el siguiente? con el dato que has adquirido, ahora podemos completar un tiempo de investigación es una calefacción rápida agrupación de piedra escaneando un muro de piedra puede revelar lo que está dentro un muro de piedra puede revelar lo que está dentro dice, necesito romper los minerales para separarlos, pero no te dice cómo sin embargo, en inglés, si escucháis lo que dice ahora ha cambiado otra frase dice que necesita un pico para romperlo pero en el texto, en la traducción, no te dice eso necesito romper los minerales, pero no te dice cómo hasta que habrá que craftear un pico bueno, lamento supone que debían de haber otros supervivientes por aquí vamos a ver si encontramos alguno de todas formas, yo creo que llevamos ya un buen rato el juego está interesante, quizá un poco lento pero parece que la cosa, poco a poco, va cojiendo formas y bueno gente, con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que, como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos y que nos vemos en el próximo vídeo en los juegos de supervivencia, pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!